Continuamos con Rock en Acción Radio. Bienvenidos, buenas noches, Virginia Clem, presentarse, es un gusto tenerlos por aquí en Rock en Acción Radio. Gracias Marco, mi nombre es Alejandro, soy el guitarrista. Muy buenas noches, mi nombre es Jorge, me conocí como Garga, soy vocalista. Ok, bueno con Alejandro hace un par de años estuvimos ahí sentados en TV platicando. Bueno, han pasado muchas cosas, han cambiado muchas cosas por lo que veo. Bueno, Garga ya está también en la voz. Y háblenos un poco del trabajo que han estado realizando estos últimos años para hacer una recopilación de lo que han estado trabajando. Fíjate que, Cabal, como vos decías, estuvimos un par de años atrás, estábamos promocionando nuestro disco anterior, que era el Sin Misericordia. Pues, como era de esperar, todas las cosas evolucionan y uno tiene que estar abierto al cambio, porque si no, está destinado a que cualquier cosa falle. Entonces, venimos a presentar nuestro más nuevo material este día, que es el Virginia Clem 4. Fue un material grabado fuera del país, para dar un poquito más el sonido que teníamos en nuestras mentes. Entonces, ahí está el proyecto finalizado. Es un proyecto más maduro en composición, más maduro en letras también. Y sé que a la gente le va a gustar mucho. Está bien variado, o sea, lo puedes oír. El anterior quizás era más brutal y más la macheteadera. Pero este sí, o sea, está más grubeado, está, o sea, el disco te va llevando, te va llevando y está bien, bien tripeado. Bueno, contanos, Gargas, esta nueva etapa. Bueno, ya había estado en esta onda, prácticamente has, estás volviendo a esta nueva, a esta experiencia, ¿verdad? Que estás ya en un escenario diferente, vivir la escena desde ese punto de vista. Te ha tocado vivirlo también como promotor, has estado ahí promoviendo algunas bandas. Y bueno, también estás en un medio de comunicación. Son tres formas de vivir la escena, muy diferentes. Contanos esta nueva experiencia, este nuevo trabajo con Virginia Clem. Pues, ya te marco que es una gran responsabilidad, para empezar. Ser vocalista de Virginia Clem lleva muchas cosas que, como por ejemplo, ser bastante responsable. Tienes que tener una prioridad también, es ser vocalista, más que todo con una banda que está llevando para afuera, trabajo para afuera, para demostrar que ahí sí hay material salvadoreño. Te lleva bastante, más que todo ser vocalista, el presentarse, el controlar masas y todo eso. Es una gran responsabilidad, una imagen pública, prácticamente. Y sí, tenemos la, hemos tenido la oportunidad de vivir todas esas diferentes etapas, promoviendo la música nacional, y esa es una nueva variación en la que estamos regresando también, porque había tenido una oportunidad en el 2008-2009 de ser vocalista de Patchback. Y dado el caso que sucedió con la banda, pues necesitaban un nuevo vocal. Me llaman, que al principio estaba como un poco pensativo en agarrarlo, porque, como mencioné al principio, es una gran responsabilidad. Pero ya después, viendo el caso que la banda sí necesitaba y urgía un vocalista, tomé la decisión de agarrar el papel, y ahí estamos, metiéndole más del 100% a Virginia Clem. Fíjate que este disco se grabó hace casi un año exactamente, y el motivo del retraso del mismo fue por la salida de Chamba, de Salvador Díez. Y fue, creo que fue un momento, de uno de los momentos más difíciles que, por los cuales ha pasado la banda. Chamba fue miembro fundador del proyecto, y pues por cuestiones personales tuvo que, tuvo que abandonar el proyecto, tuvo que abandonar el país también. No hay ningún problema con él. Usted mantiene siempre la conexión y amistad. Sí, correcto, él, incluso él... Está bueno aclararlos. Sí, cabal, cabal, porque hay mucho ahí, mucho... Se puede hablar cualquier cosa, pero no, él está ahí, nos está apoyando, él postea cosas de la banda, hablamos constantemente, siempre nos dice, métanle, 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 quizás más adelante, podemos compartir escenario otra vez. Él está haciendo proyectos, él está en California, está haciendo un par de proyectos con Broccoli, que era el ex guitarrista de Araña, y está trabajando con otra banda también, con una banda gringa, está haciendo el vocal, así que están ahí preparando material, así que ahí estamos, con él no hay ningún problema. Así que el disco fue grabado, fue compuesto por Chamba en las letras, entonces Garga prácticamente va a venir a representar lo que nosotros hicimos el año pasado. Decime quiénes trabajó la parte esta, la gráfica, la portada, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren decir con esa portada? Que llama mucho la atención. Fíjate que la portada y el arte la trabajó Luis Cuervo, un saludo a Luis Ramos, él nos hizo la portada, y este disco, quizás a diferencia del anterior, es más... Es existencial. Es más existencial en sus letras, debido al momento que estaba pasando Chamba en aquel momento, por la muerte de su padre y todo eso, entonces quizás se centra más como que en la conciencia del ser humano, para dónde vamos, por qué estoy aquí, si algo hubiera cambiado, si lo hubiera hecho diferente, y es muy diferente a lo que veníamos haciendo, quizás el Sin Misericordia fue más... Hasta el mismo tema lo hizo, o sea, veníamos quejándonos y macheteando todo lo que no nos parece, y en este quizás es más como buscar la solución y darle para adelante, ¿verdad? Y es... Sinceramente, todas las canciones están buenas en su lírica, obviamente la música también va siendo un complemento perfecto, pero siento que es mucho más maduro las letras de este disco. Si la gente quiere adquirir el disco, ¿cómo puede hacer para comprarlo? No sé si también pueden mencionar el precio, solo tener eso importante. Sí, para la... Si quieren obtener tanto la mercadería, camisetas, shorts, el disco, se pueden poner en contacto en el fanpage de Facebook, ahí se encuentra un número de WhatsApp, que les recomiendo que se metan ahí, ahí pueden ver el número, y se pueden poner en contacto con nosotros para hacer la cita, o donde nos podemos encontrar para darles el material, ¿verdad? Este... ¿El disco cuesta? El disco ahora está a 15 dólares, y cuando lo abran van a ver por qué, o sea, no solo el disco y el librito, sino que trae un par de cosas más. También lo tenemos a la venta en Rootsync, donde era ex Luna Casa y Arte, con pajarraco, y lo tenemos a la venta en Destroy Everything, en Centro Comercial Las Pulgas. No, gracias Marco y tu staff, por el espacio, y aquí a Rock en Acción, un gran saludo a toda la gente que está pendiente, y ahí opinando también lo que dice Chele, sí, o sea, acordémonos que el ser humano es un poco renuente, cuando se le imponen cosas nuevas, es totalmente entendible. Cambio. Sí, totalmente, pero es totalmente entendible también, o sea, obviamente se ven en críticas y todo eso, pero significa que también la banda está llamando la atención, eso es muy bueno, y de parte de mía simplemente es, yo soy otra persona, no voy a ser igual, pero tenemos toda la energía, tenemos todo el positivismo de llevar esto adelante, entonces a la banda hay que seguirla apoyando de esa misma manera, como la banda ha venido abriendo brecha, vamos a seguir abriendo brecha, y ver hasta dónde llegamos con este nuevo disco, para que la escena salvadoreña sea conocida hasta donde pueda llegar. Ok, no, como está, te deseamos suerte, porque eso es lo que tenemos que hacer, suerte, y nuevamente, gracias por abrirnos un espacio, y nos vamos con un par de rolas del nuevo disco de Virginia Klien, el número 4, así lo han titulado, la Virginia 4, así que señores, un gustazo, así que vamos a disfrutar algo de Virginia Klien, aquí en Rock en Acción Radio. Rock en Acción Radio. Rock en Acción Radio. Llegó el momento de actuar Llegó el momento de actuar Llegó el momento de actuar